¿Te gustaría ganarte la nueva casa totalmente gratis, de la nueva actualización de PkXD y disfrutar la nueva actualización? Pues lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal de Carita con la campanita activada y también poner la palabra secreta de este video que será Nueva actualización de chocolate Así que chicos, sin más que decirles, vamos a comenzar con el video que hoy tenemos muchísimas, pero muchísimas cosas que hablar Adicional estaremos viendo la nueva armadura que estaremos regalando en este video Así que ¡Chao! ¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video de PkXD, yo soy el famosésimo Calirri, tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú macaqueño Estamos aquí chicos, en un nuevo video, hace días que no grabo, por cierto, si escuchan el micrófono diferente Es que le he pues cambiado de lugar, entonces pues bueno, no sé cómo estará sonando el micrófono Hace unos días no grabo chicos, pero bueno, ya estoy aquí, de vuelta, acaban de actualizar la nueva actualización de insectos Se llama actualización de insectos, pero curioso porque vi el nombre de otra cosa, pues en la actualización, ¿no? Porque según se iba a llamar la nueva actualización de no sé qué Y al final le pusieron actualización de insectos, o sea, what the fuck Y bueno, hay un montón de cosas que todavía no sé, pero estaremos leyendo lo que vendría siendo la información Vamos a ver qué tenemos en este momento Dice, nuevo pase de la temporada de insectos Oye, está raro una temporada de insectos, ¿eh? Dice, échale un vistazo a los objetos inspirados en los bichos más lindos que han llegado al universo de P.K.X.D ¡Bzz! Como mosca Dice, diviértete con los creators de P.K.X.D Llegaron cuatro objetos de creador de P.K.X.D Esto no sé si ya lo regalaron, ahorita me fijo, no me he fijado O sea, literalmente estoy reaccionando a la nueva actualización Y a la nueva armadura, chicos, que estaremos viendo en este momento Y dice, por el buen camino, cuando asomas los desafíos, bla, 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 bla Apropiado para empezar nuestra nueva casita Pues bueno, chicos, tenemos nueva casita adicional Bueno, esto es lo de siempre, así que bueno, recibimos esto ¡Dios santo Jesús! ¡Impresionante, chicos! La verdad que tenemos todo, es que tenemos un montón de cosas, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir a ver la casa Miren, la casa, chicos, está impresionante La casa, este, pues la verdad que está muy bien, ¿eh? Se ve muy chida, muy pequeña Ojo que está muy pequeña Pero habría que ver cómo es por dentro Vamos a ver, ok, por aquí tiene la entrada El cuartito Y, ¿solo es esto? ¿En serio? Pero bueno, ¿qué es esta casa? ¿What the fuck? Está muy pequeña, ¿no? O sea, esta casa es como que me entra un pie Y ya literalmente se acaba, Dios santo ¡Ay, Jesucristo! Bueno, esta es la casa más pequeña que he visto en PQXD, ¿eh? O sea, a ver, la temática podría ser como tipo No sé, como un mosquito o algo así Pero está extraño, ¿eh? O sea, está extraño, ¿eh? ¿What the fuck? ¿Qué casa tan pequeña? Pero bueno, tenemos nueva casa, chicos Ahora lo que quiero ver es si nos regalaron Lo que vendría siendo los paquetes estos de youtubers Porque la verdad es que no lo sé, ¿eh? Vamos a ver, tendremos que ir aquí a casquitos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Dios santo! Esto, este no es, pero bueno A ver, ¿qué más tenemos? ¿Será que nos regalaron algún casquillo gamer? ¿O lo están vendiendo? Pues no, chicos, no Vamos a tener que buscarlo O no sé si esos paquetes se compran, ¿eh? Eso sí no sé Pero bueno, todavía Vamos a ver por aquí Tenemos Bueno, esto Creo que esto ya lo tengo Así que no lo necesito Vamos a ver, por aquí no tenemos nada Por aquí no tenemos nada Pues bueno, habría que ver Desde el Android, o sea, desde los teléfonos Si ya a ustedes les salen los paquetes de youtubers ¿Qué tal, chicos? Si me comentan si a ustedes ya les salen los paquetes A mí lo personal no me salen aquí Pero, este, bueno Seguramente ya están disponibles Y ahora sí, a lo más importante Nos han regalado, chicos Lo que vendría siendo la temporada de El Paz Se posesta la temporada de insectos Y vamos a estar abriendo, chicos La impresionante armadura nueva Así que bueno, vamos a empezar con esto Que esta es la gratis, chicos Ojo que esta es la gratis Y de aquí se viene este videazo, chicos Porque miren nada más Miren ustedes Qué nivel Qué cosa tan impresionante Jesucristo Miren, camiseta gratis Y casquillo Casquillo de armadura De insectos Dios santo Jesús Impresionante Miren nada más Vamos a ver qué más tenemos A ver qué tenemos Miren, por aquí tenemos esta armadura La armadura está muy buena O sea, decir también Miren, la armadura es esta, chicos Y aquí viene con las alas Y todo Decir que tenemos Dos armaduras diferentes Tenemos Lo que es el traje de arriba Y el traje de abajo Lo bueno es que Bueno, por lo menos La armadura de arriba Si se ve pues que es como un insecto Entonces sería como una armadura de insecto Y la de aquí Pues bueno, sí parece un trajecito Pero la verdad que está Impresionante Vamos a aprovechar esto Ya que está aquí Siempre le damos aquí Como saben, tenemos el pase No vemos lo que vendría siendo Los anuncios Y bueno, esa sería, chicos La armadura que tenemos por el lado De el día de hoy Que está muy chida En estos días la estaremos desbloqueando Por lo menos hoy Eh, se viene ¿Qué es eso? ¿Se viene la lluvia? Ah, no Es una iguana que pasa por mi techo Sí me pasa, chicos Sí me pasa Hay una iguana que pasa a las 6 de la mañana Todos los días Y me toca el techo Y literalmente me hace ¡Pum! Y yo, pero tío Déjame dormir Y no me deja dormir Y yo, pero weón Dios santo Jesucristo Por cierto, chicos Estoy haciendo Estoy, bueno Estoy tratando de ponerme activo En mi cuenta de Twitch Así que por favor, chicos Seguirme en mi cuenta de Twitch Estoy haciendo directos Voy a empezar una serie de Minecraft Y adicional Voy a empezar a jugar más PKXD Y a regalar premies Ahí Así que bueno Estamos a punto de llegar A los mil seguidores Faltan como 100, creo Entonces, chicos Por favor, ir a seguirme ahí Que es importante Porque literalmente Se vienen los directos Diario Dios santo Así que chicos Síganme en mi otra red social Veo muchas cosas extrañas Como que están construyendo Creo que eso sería Como lo del tema de las islas Yo es que soy sincero, chicos Yo estoy bastante desconectado De lo que vendría siendo PKXD O sea, estoy bastante desconectado Desde hace días No veo ningún cofre secreto ¿Hay algún cofre secreto por ahí Que no haya visto? Seguramente Tuvieron que haber puesto Un cofre secreto Pero no lo estoy viendo ¡Ahí está! Ya lo vi, ya lo vi ¡Ay Dios santo! Que ciego Pero weón ¡Eh! No des vuelta, tío Y la armadura de robot Nunca la dieron, chicos Qué impresion ¡Eh! Pero yo estoy haciendo El reto de las frutas Pero weón Ven, es que se me olvida, chicos Yo es que estoy haciendo una cosa Y de repente ¡Pum! Me pongo a hacer otra Si soy totalmente Pero bueno No sé si subiré más videos hoy Yo creo que sí Entonces, chicos Estar pendientes Porque, bueno Este video lo subo Porque, pues, ya la actualización Empezó Y, pues, al final de todo Yo lo que trato, chicos Es de traer Los videos más importantes Decirles también que Este... Pues, bueno Voy a hacer muchísimas cosas En el canal He estado un poquito inactivo Porque, si soy sincero, chicos No he tenido ganas de grabar Está un poco con ansiedad Entonces, pues, he parado un poco Para relajarme un poco Y porque también A veces, pues, me saturo un poco De, pues, lo que tengo que subir De P.E.K.K.A. Porque literalmente A veces No tengo ideas Entonces, más que todo Es eso, chicos Pero yo los amo mucho Y sigo aquí Sigo aquí Sigo vivo No se preocupen Que yo literalmente Creo que tal vez Hoy ya empiece a subir Videos diarios Al menos O los tres videos diarios De siempre Así que recuerden Siempre activar La campanita del canal Que es muy importante Y, bueno A esperar Que pongan los paquetes De estos youtubers Que la verdad Me interesa mucho El de Luluca Yo soy muy fan de Luluca Y también soy muy fan De Peter Toys Que la verdad Se ven No, no te creo Pero, weón No, eh Uy, acomodaron esto, tío Uy, pero, 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 weón Pero, pero, pero ¿Y qué me falta? Me falta algo, ¿verdad? Ah, me faltan los cosos Esto de la Eh, dime que esto sirve Dime que esto sirve, por favor Dime que ahora sí sirve No, weón Eh, una sillita, tío Oye, qué bonito Dejaron el arcade No, what the fuck Y me gusta el que le sirve En el centro, eh ¿Soy sincero? Oye, no había visto esto Es que tengo rato De no entrar al P.E.K.K.A. Y pusieron un letrero Arcade Me encanta, chicos Me encanta el nuevo arcade No lo había visto, loco Impresionante, chicos Pero bueno Seguramente estaré subiendo Otros videos después de este Así que, por favor Estar totalmente activos En el canal Y los amo mucho Y Que viva El P.E.K.A. Aquí es de así que, chicos Sin más que decirles Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.